Se quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro Mayor se decía a Pablo nada le falte Pedro habló con el Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela Pero se que para el norte y cruzo para el otro lado Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado Al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro es un grupo de gente Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermano Haz lo que estoy escuchando Conocer hasta mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío por permitirme trabajar como burro en Los Ángeles Gracias Dios mío por permitirme trabajar como burro en Los Ángeles Ahora sí podré ser feliz con la mujer que tanto amo Esta es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría No es que Pedro fuera malo o que no supo apreciar El sacrificio de hermano que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Y así se portó mal Ay Leticia De Leticia hermano ganó Le dio Ok